La 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 El tiempo se pasa, se pasan los años, se pasa la vida, se seca la flor De ti yo esperaba ese amor distinto, que borra las sombras de mi corazón El tiempo se pasa, se pasan los años, se pasa la vida, se seca la flor De ti yo esperaba ese amor distinto, que borra las sombras de mi corazón ¿Por qué te marchaste sin mi nuevo beso? ¿Por qué no escuchaste mi nueva canción? ¿Por qué te marchaste sin contar conmigo? ¿Y por qué te fuiste sin decirme adiós? La 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 la, la 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 la, la 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 alegre mañana se cubrió de sombras, y aquel aire no pudo darte mi canción En la tarde triste solo en ti pensaba, forjando un poema de imposible amor El alegre mañana se cubrió de sombras, y aquel aire no pudo darte mi canción En la tarde triste solo en ti pensaba, forjando un poema de imposible amor ¿Por qué te marchaste sin mi nuevo beso? ¿Por qué no escuchaste mi nueva canción? ¿Por qué te marchaste sin contar conmigo? ¿Y por qué te fuiste sin decirme adiós? ¿Por qué te marchaste sin contar conmigo? ¿Y por qué te fuiste sin decirme adiós? La 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 la, la 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 la